Bueno Íñigo, habéis ido ganando 0-1, 1-2, al final derrota 4-2, ¿qué sensaciones os deja este primer Derby Navarro? Lo primero, buenas por el ambientazo que ha habido, ha sido muy bonito vivirlo y también buenas por saber que tenemos margen de mejora. Lo que hemos hecho en la primera parte, la verdad que ha estado bastante mejor que lo hemos hecho en la segunda. Ha sido clave la entrada de Diana en el pivot y bueno, ahí nos han ganado el partido merecidamente. Y bueno, pues ahí tenemos que incidir, que trabajar, corregir errores y lo que digo, esta gente tiene 16-17 años y bueno, pues de aquí vamos para arriba. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad que muy emocionante, además ves a mucha gente de casa, mucha gente también de Orvina que siga al otro equipo, pero lo importante es que todas vienen a ver el fútbol sala, femenino, que ha sido un partido disputado y bueno, no ha habido mal rollo, que eso es lo importante. Y bueno, ver el pabellón lleno, ver la rosadía lleno, pues es que cualquiera sea la pista y juega sola casi. La verdad que una verdadera pena, una primera parte que ha sido totalmente nuestra y la segunda parte pues ha sido de ellas. Y los errores nuestros nos han costado factura y al final es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! El partido, el primer minuto ya vamos perdiendo, hemos tenido que remontar por dos veces y la verdad que eso nos ha dado fuerzas de cara a afrontar la segunda parte. Yo creo que hemos llegado mucho más fuertes físicamente y así se ha visto, aunque hemos empezado la segunda parte perdiendo 2-1, hemos sabido remontar el partido, hemos sabido darle la vuelta y encima hemos tenido dos goles todavía más de margen que nos han dado un poco más de tranquilidad al final y al final nos han hecho llevarnos la victoria. El partido ha sido como todo derbi, apasionante y vibrante desde el minuto 1, se han adelantado ellas en una falta directa en el minuto 1 y luego nosotras hemos sabido remontar, empatar el partido, lo que pasa es que ellas tienen mucha calidad y se nos han vuelto a poner por delante. Hemos caído en esos fantasmas que algún día nos han avientado, hemos seguido confiando en el trabajo que llevamos haciendo, hemos logrado dar la vuelta del partido, empatarlo y ponernos por delante. Entonces un partido apretado, hasta el minuto 40 no estaba nada definido, yo creo que darle enhorabuenas a los dos conjuntos por el trabajo que se está haciendo en el fútbol Saga Navarro y sobre todo a mis jugadoras que se han vaciado. ¿Qué vamos a hacer en la liga? Pues como objetivo principal ganar los máximos partidos posibles y estar lo más alto posible y luego ya lo que venga vendrá y sobre todo disfrutar, que para eso jugamos a este deporte. Si ganaríamos como ellos miles y miles de millones pues no estaríamos aquí, o sea. Pues bueno, pues ahora estábamos ahí a un punto por encima de Orvina y esta victoria nos hace estar todavía tres puntos más por encima, afianzarnos ahí arriba, no perder un poco la estela de la primera y de la segunda clasificada y eso es lo importante. Todavía queda mucha temporada por delante, queda toda la segunda vuelta y parte de la primera y lo que tenemos que hacer es no dejarnos puntos, sobre todo en la rosadía, que ningún equipo se lleve los tres puntos y fuera de casa intentar puntuar lo máximo posible. Bueno, pues yo sobre todo lo que me gusta de este deporte, pues los valores, te diría, del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, de la ilusión, ¿no? Porque aquí somos todos chavalas que no nos dedicamos a esto profesionalmente hablando, que estudiamos, que trabajamos y sin ilusión y sin trabajo, sin sacrificio, pues no sacaríamos esto adelante. Y yo creo que el fútbol sala necesita también gente que tenga ilusión, gente que tenga ese compromiso, ¿no? Porque yo creo que vienen muchas chavalas de la base con mucha fuerza, con mucha calidad y eso es lo importante, que no se pierda el fútbol sala femenino. Sobre todo compañerismo, el respeto, sobre todo en todos los ámbitos, respeto a las compañeras y sobre todo a las rivales y me quedaría con compañerismo y respeto. ¡Vamos! 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 La liga, como ya bien sabéis, la liga está súper apretada. Hay siete, ocho equipos y muy igualados en puntos y no por ganar un partido ya se supone que vas hacia arriba o hacia abajo. Al final esto es cada semana, es una liga de cada fin de semana en el sentido de que los tres puntos te hacen subir o bajar en numerosos puestos en la tabla clasificatoria. Entonces yo estoy animado porque sé que mis jugadores son conscientes de ello y que trabajamos cada semana como si fuese la última de liga. Y eso es un plus que yo creo que algunos equipos no lo tienen. Pero bueno, nada, esto mira que nos sirva para, sobre todo para el siguiente partido ya. Y oye, nada, a disfrutar del siguiente derbi y bueno a ver qué pasa, ya llegará. Pero bueno, ahora por el próximo partido a corregirlo primero los errores de este. Gracias.